Bueno, Gustavo, tú sabes que yo padezco muchísimo del estómago y aunque esto es planeta absurdo, esto no es una broma. Yo padezco muchísimo del estómago hasta el punto de que he llevado varios tratamientos en los últimos 5 o 6 años y no ha habido manera que voy a fallecer de eso. Lo curioso es que, te iba a decir que durante la semana que estuve de viaje en Mauricio, ya como todo el mundo sabe, porque hemos hablado por activa y por pasiva del viaje a Mauricio. Porque José es casado ahora, había que decirlo. Sí, me fui a Mauricio a casarme. Sí, no, fui casado. La cuestión es que durante esa semana que estuve en Mauricio, pues fui con mucha precaución, como hago siempre, también lo hago en casa. Hay que cuidarse con lo que no come, claro. Sobre todo cuando uno va a una nación, a un país, a un continente que es completamente desconocido y no sabe cómo. Bueno, el primer día comí bien, no me dolió nada, cosa extraña porque todos los días me duele el estómago. Mira. El segundo día cuando me desparté fui al baño y fui de una manera bastante adecuada, cosa que nunca me sucede porque siempre es una auténtica odisea, lo paso fatal. Siguí comiendo, siguió sin dolerme nada. El tercer día ya comí ya sin cuidado, comí de todo. ¿Cuántos días estuvieron allá? Siete días. El cuarto día ya bebí ron, bebí cerveza, todo lo que vino, todo mezclado. El quinto día me desperté bien y el séptimo día me fui de allí y tuve el estómago durante toda esa semana como cuando era una adolescente. No me dolió absolutamente nada y estaba completamente curado. fue aterrizar de vuelta a casa llegué al aeropuerto de Dublin ya sabe todo el mundo que mi casa es Glasgow y tras desayunar comenzó de nuevo el recital directo al baño, comenzaron los dolores y acá estoy de nuevo con mis putos dolores de estómago entonces perdón una conclusión como muy preliminar la alimentación occidental entonces nos está matando pues eso es lo que vamos a intentar discernir, a ver por qué demonios me curé durante una semana y ahora volví a enfermar interesante yo voy a preparar con el google abierto acá porque no sé, me late que vamos a estar hablando de cosas que va a haber que investigar sobre la marcha, no sé por qué Gustavo va a servir el papel de químico claro la investigación bioquímica va a estar a mi cargo y el relato a cargo de nuestro amigo José Ángel Pastor que volvió casado de las tierras concretamente de Irlanda y después de su viaje, bueno está bien que saques de conclusión interesante o un tema de desarrollo de esta experiencia tuya que que se trató de esto justamente es que en occidente nos están envenenando claro nos están matando bienvenidos a todos a planeta absurdo más absurdo más absurdo y más planeta que nunca planeta bien ¿cómo es entonces el asunto? no, decía que yo la conclusión que saqué después de todo esto hay que decir que yo llevo aproximadamente seis años con diferentes tratamientos y no ha habido manera de encontrar ninguno de los males y por supuesto menos un remedio ah bien o sea no se sabe lo que tenés bueno la conclusión después de todo esto es que es estrés es la conclusión de los doctores porque no encuentran absolutamente nada es como cuando hablas de las teorías de te acordás que cuando hablábamos de las teorías de los pirámides de Egipto cuando no se puede explicar algo fueron los ovnis bueno aquí es lo mismo no encuentro el motivo de estrés estrés claro entiendo entiendo pero claro son todos iguales los médicos en todos los continentes sí esto es muy interesante que te digan que es el estrés pero luego te vas a un lugar donde comes absolutamente diferente y tu estómago vuelve vuelve al sitio y te vuelves a sentir insisto como cuando eras un adolescente más natural o otro tipo de de comida ¿cómo es? más natural vamos a ver aquí lo fundamental y mi conclusión ya bueno mi conclusión primera es si yo quiero estar viendo el estómago en lugar de estar yendo a un médico a otro durante seis años un tratamiento a otro es gastarme tres mil libras y volver a irme a Mauricio a Mauricio o te vas a vivir allá ya está entonces tanta tontería vamos a ver es cierto lo que dices Gustavo es una muy buena pregunta porque los alimentos en Mauricio yo por lo que estuve viendo yo soy un curioso de ver todo lo que es el etiquetado porque ya claro con tanto dolor de estómago al final uno desconfía y cuando uno ve en el etiquetado que el cerdo que está comprando ha sido procesado sacrificado el día anterior sacrificado el día anterior porque lo pone en la etiqueta y envasado y yo llego por la mañana a comprar al supermercado y veo que ha sido sacrificado el día anterior digo esto es como si me traen el cerdo aquí lo matan me lo cortan y me lo dan claro es como comprar el periódico fue impreso anoche cuando uno llega está tranquilamente sentado en el porche de su villa y pasa un señor por la playa con unos peces que todavía se mueven en la mano dice señor ¿quiere que el pescado? claro si aún está vivo debe de ser fresco es eso bueno y ahora tengo aquí unos lo que vamos a hacer bueno lo primero que vamos a hacer ya sé que vamos a hablar de alimentación pero vamos a comenzar un poco con la enología ah bueno yo pensé que tenías no sé un pedazo de pollo acá a mano no tenés tenés el chupi de siempre tengo realmente un vino esto esto va a ser la primera y la última vez que lo voy a hacer es presentar un vino de España mira menos mal que estamos grabando la primera y la última bien 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 me sorprende pues se llama las dos caras es una denominación de origen Rivera de Duero que dicen los españoles que es muy bueno el problema es que los españoles la mayoría no han probado en su vida un Mendoza o un Terrasicilia o un Fujiyama ese es el problema y de todas maneras este vino no está mal ya ves que no queda mucho no 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 sí lo castigaste lindo bien el último pero está bien entonces este sí es asentable ah bueno es lo que había sigo prefiriendo el Fujiyama sí bueno sí me imagino no hoy no tengo nada porque la misma discusión de siempre entre nosotros hoy hace frío 11 grados hacer acá bueno vos pasaste un fin de semana complicadísimo con mucho calor ¿no? y hoy hacen 24 hoy 24 qué lindo claro te estás derritiendo sí 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 claro para mí imagínate te vas a a Medellín o no cuál es la ciudad cuál es la ciudad de la eterna primavera Medellín o Bogotá una de ellas dos todo el año 23 grados 24 todo el año yo sería feliz ahí en cuanto a clima pero sí esto esto que voy a contar no es una broma porque esto nos sucedió creo que hace dos días a Gustavo y a mí yo le envié le envié un vídeo a Gustavo en el cual salía con con nuestro querido amigo Paul Valencia que ya lo tuvimos acá también haciendo una una barbacoa y estábamos yo estaba con la camisa con la camisa abierta sudando realmente un calor terrible Paul también quemándose y Gustavo me envía qué suerte que tienen que allá tienen calor porque yo yo acá tengo un frío que voy a por una chaqueta tenemos 19 grados no 19 no no 19 tenías vos yo tenía no me acuerdo sí 14 no sé pero bueno no importa me dijo algo referente a los 19 grados 19 y dice qué temperatura tenés y le envío 19 grados ah no está bien tenés razón teníamos 19 acá y vos también estábamos a la misma temperatura yo me estaba buscando el buzo y vos y yo iba desnudo es tan es increíble a mí me encanta eso es este el animal el ser humano es un bicho de costumbre es así bueno vamos a entrar en el tema por favor vamos le comentaba a Gustavo antes de empezar el programa que lo que íbamos a hacer a mí me hubiese gustado haber preparado más el programa pero lo que vamos a hacer es tengo acá unos productos de Mauricio que traje no demasiados porque la mayoría ya los consumí y tengo acá productos bueno pues que uno puede conseguir en vamos a decir en el mundo occidental porque yo estoy seguro que los que tiene Gustavo no van a no van a variar demasiado sí diferenciar mucho de los que yo tengo acá en Glasgow podría ir a buscar algo pero sí no importa en cualquier momento lo puedes conseguir pero aparte yo prefiero investigar acá entonces Gustavo es el químico entonces vamos a ver analicemos un poquito las etiquetas qué demonios qué demonios cuáles son los ingredientes que llevan los productos del mundo occidental cuando me refiero a occidental sobre todo vamos a hablar yo creo que de Europa y de América que es durante el mundo occidental porque ya hemos visto que en África las cosas Mauricio pertenece a África son bastante diferentes y yo puedo decir que cuando estuve en Asia en Japón particularmente en India también lo que pasa es que en India también tiene una alimentación peculiar por el tema de las especias pero en Japón los productos eran fresquísimos pero sí vamos a hacer la diferenciación entre lo que uno puede conseguir en una nación africana como Mauricio y en Europa y por qué pues posiblemente los africanos tengan muchos menos problemas de estómago que los occidentales bien no vamos a referirnos concretamente a la información nutricional me imagino vamos a ir al hueso vamos a ir a los ingredientes a los agregados que le hacen en el proceso industrial del alimento a la materia prima si es que en algún momento hay alguna materia prima si yo le digo a Gustavo si yo le digo a Gustavo vamos a poner un ejemplo vamos yo antes hablábamos del puerco del cerdo este fantástico que compré bueno compré unas salchichas que ya sé que esto queda muy mal decirlo pero las salchichas que compré eran como el pene erecto de Rocco Sifreddy era una tica barbaridad unas salchichas y ponía creo que eran 97-98% cerdo y luego el resto era sal agua algo así bien y grasa también esto era un Mauricio bueno sí pero la grasa es del cerdo claro bueno generalista agregada porque a eso me refiero a eso me refiero este era un producto totalmente del animal o sea no no pero me refiero hay que ver si el corte es magro o no muchas veces se agrega tocino por una cuestión de que el contenido de grasa sea mayor es un agregado de grasa natural si se quema es natural en este caso te hablo de unas salchichas que básicamente ya sabemos lo que llevas carne picada adentro por eso claro todo junto sí sí esto nos hace pensar que esa carne picada como dice Gustavo no era un agregado que ahí es donde pueden empezar a venir los problemas aunque sea natural sino que era el propio animal todo el propio animal metido en la tripa y para adentro bien bien yo tengo aquí una fantástica lata de hot dogs que al fin y al cabo también son salchichas salchicha en lata viene sí hot dogs mira acá no acá no viene en lata es porque también los puede uno encontrar en packs en blister claro claro sí exacto bien encontré estos y vamos a leer los ingredientes a ver si tienen un 97% por compararlas con las de Mauricio sí claro dice aquí lo peor de todo es que el hot dog se supone que es salchicha de cerdo de puerco se supone en aquí de pronto nos dice ingredientes bien 65% de pollo separado mecánicamente ok o sea agradece que no hay huevo que no hay huesos espérate que claro sí agua colágeno de pollo sí sal atención porque esto que viene ahora es muy bueno yo esto no me lo puedo comer porque dice colágeno colágeno de ternera de res si uno compra un hot dog de cerdo de momento ya tiene aquí pollo ya tiene ternera ya tiene otros dos animales que no corresponderían claro y yo el cerdo aún no lo he visto bueno especias estabilizadores E451 E452 un momentito E451 C estabilizante estás comiendo polifosfatos bien que es trifosfato prefiero un número sí trifosfatos no aditivos no aditivos el E450 difosfato se utiliza como regulador de la acidez estabilizante y emulgente se obtiene a partir del ácido fosfórico claro ya empezamos a comer porquerías de todo tipo aquí está muy bien que dice hierbas pero uno no sabe que es hierbas casi mejor casi mejor sí es pesante es pesante por si lo quieres buscar E412 E412 menos mal que todas estas cosas son bastante universales que lo podemos encontrar goma de guar dice claro ese es el espesante el espesante es como la goma xántica la estructura de la goma guar es cercana a la de la goma garrofin E410 se obtiene moliendo semillas de guar y se usa como espesante y estabilizador debido a su propiedad de retención de agua como una semilla de chía pero no lo más dañino consumido en grandes dosis puede causar molestias intestinales ahí tenés entonces que la gente me diga porque tengo yo problemas de estómago extractos de especias muy bien sabor ahumado sabor ahumado humo líquido claro smoke flavor sabor ahumado uno no sabe preservativo E250 puede ser cualquier cosa E250 me parece un Mercedes Benz espero un segundo pues espero que no lleve piezas de automóvil esto es un guardabarros adentro de la lata E250 Mercedes 2012 escapotable no conservante que me dijiste que era esto si conservante preservativo conservante entonces conservante ahí está apareció E250 nitrito sódico conservante que se utiliza principalmente en productos cárnicos para evitar la aparición de bacterias ok especialmente la bacteria Clostridium botulinum causante de botulismo bueno más si está en una lata si da igual si ya con todo lo que lleva esto me da la bacteria me da igual el botulismo es lo menos dañino que te puede agarrar y ya está si lo demás ya lo he leído nitrito sódico o sea que esto es todo bueno yo tengo que decir que yo no como hot dogs esto esto lo he preparado para mi mujer no es para mi pero ahora desde luego no los voy a comer porque yo ni sabía que esto llevaba carne de vaca a ver perdóname pero dice hot dog de cerdo está especificado en algún lado que es de cerdo bueno yo cuando compro un hot dog me imagino la verdad es que no claro no lo dice en ningún lado vos estás comprando en forma errónea esta es una lectura esta es una lectura que tendrás que haber hecho antes de llegar a la mía caja la culpa es mía la culpa es mía por eso digo que yo lo mejor que hago es leer los ingredientes y si bien lo que bien que haces mira las barbaridades una lata de conserva una lata de conserva que ahora Gustavo me puede decir bueno claro es que una lata de conserva lleva cosas muy extrañas y tiene que llevar algo raro ya de perdón un paréntesis llame en general la conserva tiene un problema en general la conserva estamos hablando de que vos podés guardar una lata dos años y más también y más sí es antinatural pensar que un alimento puede durar tanto si no tiene una pichicata química asquerosa que vamos es irracional pensar que un alimento puede durar tanto tiempo dentro de una en contacto con metal está bien el tratamiento lo que vos quieras pero vamos crezca crezcamos un poco entremos en conciencia de que es lo que estamos metiendo en el cuerpo sí bueno pero no es justificación porque Gustavo me puede decir porque yo me traje una lata de conserva de Mauricio de Mauricio y vamos a ver que los ingredientes difieren bastante de las latas de conservas occidentales me imagino esto es atún bien que dice tuna flakes perfecto muy bien a ver si encuentro los ingredientes es desmenuzado eso no son sí lomos bien no son fillets sí son tuna flakes perfecto bueno ingredientes vamos atún atún claro aceite de girasol bien y sal ya está claro ni conservantes momento ni está bien la fecha de vencimiento cuál es pues está por acá abajo 26 2026 tres años tres años no a mí me parece a mí me parece que es mentira la lista a mí me parece que hay más cosas y no lo dicen a menos que consideremos al aceite de oliva un conservante absolutamente excelso cosa que no sé aceite de girasol girasol perdón ni siquiera de oliva bueno no sé ya el aceite de girasol tiene muchas cosas feas que se vea que no que no es tan necesario meter mierda en las conservas por dónde seguimos no sé no sé uno entonces este vayamos con uno de acá del mundo occidental entonces algo que mira esto esto es mostaza bien la mostaza además es un producto esta mostaza concretamente es la típica de Dijon con granos bien típica de Francia de Dijon bueno acá ya la venden como para evitar porque hay una marca que se llama Dijon como whole grain mustard perfecto sí sí vamos a ver qué ingredientes lleva porque esto es una cosa que se ha hecho toda la vida la mostaza bueno agua bien vinagre sí 25% de semillas de mostaza y las otras de queso luego dice trazas de semillas de mostaza aparte sal vale y ahora comienza lo que a mí más me gusta sí ácido cítrico sí sabores naturales que no dice cuáles son sabores naturales metabisulfito de potasio metabisulfito ya está de potasio dijiste sí porque tenemos de sodio también metabisulfito de potasio aquí lo venden en frascos de 250 gramos qué significa vamos a no me equivoco es un antioxidante creo creo que es un antioxidante bueno conservante y fungicida sí el metabisulfito de potasio es una sal de potasio perfecto cuando se emplea en la industria alimentaria aparece bajo el código E224 acá no no bueno pero podría ponerlo se emplea con frecuencia en la industria enológica como conservante y fungicida enológica es probable agarra el vino agarra el vino de España busca E24 de los españoles me espero cualquier cosa es que escúchame cuando el vino contiene sulfitos justamente el tema es que nadie aclara si son naturales o no normalmente no lo son cuidado no puedo hacer la demostración porque no traje ninguna botella pero sí que tomé vino vino de Mauricio y no contiene sulfitos mira entonces es una producción muy pequeña para consumo claro claro y bueno no es ni siquiera el producto estrella pero pero José vos podés comprar en donde estás vos podés comprar vinos de todo el mundo incluso tenés vinos argentinos ¿cómo te pensás que llegan? no sé no hay manera de que lleguen de otra manera sí vamos a ver estos españoles son muy listos porque no ponen los ingredientes por ninguna parte en general nadie los pone pero sí deberían se trata de un polvo de textura cristalina con un olor picante a sulfuro un asco debe manipularse con cuidado ya que en contacto con los ojos y piel provoca irritación pero con el estómago no en el estómago no pasa nada usted consuma lo que es seguro no lo toque ni lo mire que locura que locura no es increíble como hacerlo directo de la cuchara no lo toque la inhalación puede producir edema pulmonar no no estamos en manos de psicópatas ¿qué querés que te diga? y comerlo luego que nadie se sorprenda porque uno está jodido del estómago debe estar estábamos hablando sí no no decía yo que estábamos hablando de bebidas alcohólicas estábamos hablando de bebidas alcohólicas te decía lo de el vino de Mauricio sí no tengo vino de Mauricio pero tengo ron de Mauricio el ron dice algo no creo es muy artesanal eso sí sí esto es artesanal y sí no me voy a decir mucho esto es artesanal de hecho hay una pequeña trampa no sé si esta botella no esta botella no esta botella está bien cerrada pero compré varias botellas que llevaban todas el precinto este sí y cuando iba a abrir la botella el precinto giraba con el y bueno eso pasa siempre sí pasa siempre sí del ron del ron de Mauricio podemos hablar más adelante porque es un ron particular así como estuve investigando un poco el tema y me lo comentaron la gente de allá así como el ron que nosotros solemos consumir en Occidente que se suele decir que viene todo de la zona del Caribe es mentira porque hay por ahí factorías de ron en cualquier lugar sí se suele se suele producir desde el azúcar ya procesado claro lo que se utiliza es el azúcar ya procesado bien el ron en Mauricio todo el ron en Mauricio es directo de la caña de azúcar claro la diferencia Gustavo puedes imaginar sí nos dice que este este concretamente este ron es un ron con limón de Rodríguez que es lo de Rodríguez bueno Rodríguez es una pequeña isla que también pertenece a Mauricio que creo que tiene 3000 habitantes o algo así y dice que los limones de allí son uno de los productos estrella por eso hacen el ron con ese limón bien ingredientes alcohol de caña sirope de caña y limón de Rodríguez claro sale de la caña eso es un producto 100% de caña perdón tengo algo acá que necesito sacarlo de adentro volvemos al metabisulfito de potasio debe estar en un entorno alcalino debe evitarse que entre en contacto con sustancias ácidas y oxidantes ya que libera anidrio sulfuroso que es un gas tóxico e irritante ya esto está pasando de castaño oscuro ¿qué querés que te diga yo creo que es posible comer distinto en las ciudades vamos a ver Gustavo es inconveniente pero se puede puedo comprar puedo comprar otra mostaza que no lleve el metal bisulfito ese no pero a ver podés también comprar los granos de mostaza y confeccionarla vos a ver cuando uno va cuando uno sabe yo si no tuviera otra cosa que hacer en todo el día exacto bueno pero ahí está somos cómplices de esto a sabiendas por más que leas eso todo sea que el grano de mostaza que compre también lleve el metal bisulfito ya no 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 eso no pero sabes qué pero que va a estar modificado genéticamente seguro porque todo está modificado ya yo en mi jardín planto mis propias hierbas pero ya sacas de una semilla modificada claro es que ahí está el problema ahí está el problema es que no puedes hacer otra cosa no 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 hay de escapatoria sí pero puedes pagar tres mil tres mil dólares e irte a Mauricio no sí o te podés ir allá a Svalbard a buscar la semilla original a ver y que se me coma un oso sí bueno en el camino pero a ver yo quiero hacer esta salvedad porque esto es importante uno normalmente cuando investiga sobre los daños del tabaco ¿no? yo no soy estúpido yo sé que esto hace mal fumo igual después de toda esta lectura vos yo y toda la gente que está mirando esto no va a dejar de comer el atún en lata no va a pasar eso entonces somos cómplices de todo esto ¿por qué? porque hacemos un intercambio decimos está bien bueno son porquerías pero bueno hay que ver el tema de la dosis la gente de la industria alimentaria sabe más que yo entonces confiemos en que de alguna manera no me van a matar yo no estoy de acuerdo en que la gente sea tan sumisa yo lo que creo es que no queda otra opción es eso morirse de hambre porque no hay un solo alimento que no esté putrefacto tocado por las manos de algún sinvergüenza está bien cuando vos vas lo acabas de reconocer vos José yo no puedo ponerme a hacer mi propia mostaza porque no ¿de dónde saco el tiempo? a ver el tiempo lo ganas al final cuando en vez de morirte a los 65 te morís a los 90 igual bueno quien siempre la discusión es esa estirar la vida ¿para qué? para vivirla en decrepitud los últimos 10 años no importa está en uno cuando vos vas o sabés no importa ir o no cuando sabés de alguna comuna de hippies que se juntan y se hacen sus propios cultivos y que se uno normalmente reacciona desde un proceso mecanismo de defensa reacciona con una risa dice estos hippies pero tienen un tiene asidero lo que plantean y es una elección personal que no afecta absolutamente a nadie no molesta a nadie y son tipos que tal vez se ponen a producir sus propios alimentos por tener esta conciencia tal vez demasiada conciencia bueno sí el problema está en el exceso muchas veces en la obsesión pero es verdad yo le encuentro ese esa motivación yo también me da ganas de a veces decir me mudo al campo y me hago una huerta y nunca más compro porquerías pero esto que decimos las modificaciones genéticas ya vienen desde antes desde la semilla claro es muy difícil tendrías que encontrar a alguien que cultive y que haga injertos y que ya esté usando siempre la misma cepa y pedirle a esa persona que te provea de una materia prima para poder empezar después bueno hablamos de los conservantes de la tierra de los fertilizantes o bien la opción de vamos a ir por otro por otro ángulo a ver o bien la opción de me traigo como bien pude haber hecho unas cuantas semillas de Mauricio me las traigo si te permiten porque esas semillas claro ahí vamos ahí vamos el problema es ese es ilegal es ilegal yo esto que hice bueno en esta pequeña cantidad nadie me iba a detener pero a día de hoy no se puede llevar alimentos claro pero aparte de un continente a otro claro pero está procesado no hay problema el problema es cuando vos te llevas por ejemplo una planta un animal y la semilla a ver yo he sabido de casos de que se ha castigado peor el transporte de unas semillas que el transporte de narcotráfico de droga de droga es increíble esto esto nos lleva a pensar que efectivamente como decía Gustavo el sistema está copado por un grupo de lunáticos y psicópatas porque a uno ya le hace pensar que lo que esta gentuza quiere es matar a la población y en cuanto alguien tiene la opción de hacer algo diferente para intentar subsistir y tener una vida más sana no vamos a prohibirlo a prohibirlo está prohibido coma usted la mierda esta y muérase es así Sorian Sorian Green es lamentable tenéis más vamos a seguir buscando ¿no? alguien me puede decir qué contradicción entonces no bebo usted alcohol si quiere durar más bueno bueno vale vale vamos a hacer una cosa vamos a beber acá tengo acá un fantástico jugo tropical esto no contiene alcohol ya veo el bidón es algo sanísimo un jugo de estos para el desayuno esos son los jugos que te dicen ahora con 2% de jugo natural si dale 2% ¿para qué le ponen 2%? ¿para darle gusto? si le ponen todos los sabores la presentación antes de entrar a los ingredientes la presentación ya es atractiva la propaganda dice jugo de manzana cereza y fresa que rico con endulzantes y vitamina C añadida claro gracias yo creo que uno ve la vitamina C y dice oh que bien que sano que es esto claro ingredientes agua está bien que tenga agua sí claro 20% de jugo de fruta es una barbaridad acá no más de 5% conseguís esperado proveniente de concentrados bien ya tenemos un problema ahí y dice ácido málico ácido málico ya beneficios ácido málico mira hay una de las recomendaciones dice ácido málico hígado ya sabemos que reviente hígados yo voy a seguir con el vino porque es más sano el ácido málico es un ácido dicarboxílico que se encuentra en muchos vegetales y frutas y también es producido de forma natural por el cuerpo humano perdón si vienen las frutas vienen las verduras y yo lo produzco pa que mierda me lo ponen en un bidón de jugo se encuentra sobre todo en alimentos agrios o ácidos de sabor que dijiste que tiene manzana cereza y fresa y son todos alimentos ya tenía jugo concentrado porque yo lo que espero yo lo que espero es que el ácido málico este sea de una fruta extraído de una fruta y no de un cuerpo humano porque ya no no bueno no está bien ponele que sea sintetizado no sé ahora vamos a ver ácido málico y sus propiedades me gusta me gustan las propiedades para vamos primero a wikipedia perdón ácido málico o su forma ionizada el malato que tiene una estructura bastante parecida al alcohol no sé por qué C4H6O5 me suena mucho a un a un alcohol o puedo estar hablando de estupideces es uno de los ácidos más abundantes de la naturaleza y es fácilmente metabolizable por los microorganismos fue aislado de la sidra por primera vez en el 1785 por Carl Wilhelm Schelle encargándose de escribirlo completamente se obtiene comercialmente por síntesis química está sintetizado bueno y las propiedades que dice esto componente presente muchos alimentos puede conllevar e incrementar nuestra salud además de tratar varias patologías bueno este sí no sé espero que no sean páginas muy oficialistas pero se ve que es bastante beneficioso para la salud muy bien pues ahora vamos a seguir con lo que no es beneficioso sí por favor porque con este nombre antocianinas antocianinas dice aquí que es un colorante sí antocianinas dice son un tipo de flavonoide natural que se encuentra en la mayoría de frutas y verduras de color azul rojo y morado si ahí tenés ellas son las causantes de provocar estos colores tan característicos así que si vemos frutas o verduras fruta azul ¿qué fruta azul? casis la uva algunas y bueno sí la granada no es adentro como decía no bueno la granada es roja roja la uva es morada también azul azul como la bandera de Escocia no creo yo que haya muchas frutas no no creo bueno las arándanos no son azules también es sí un morado sí es morado bueno pero por eso azul rojo y morado así que si vemos frutas o verduras de estos colores es muy probable que sean una mina de flavonoides bueno o sea que tampoco es tan malo eh la vitamina C que es el siguiente ingrediente eso es un problema tampoco debe de ser malo no como no los no de hecho es inútil es inútil que tenga es inútil que tenga una cantidad obscena de de vitamina C porque el cuerpo no absorbe más de una cantidad de miligramos por día no sé que es al pedo de todas maneras después de bueno sabores que no dices exactamente que sabores son después vienen después vienen los los endulzantes en primer lugar la sucralosa sucralosa la sucralosa es un órgano clorado utilizado como edulcorante artificial y sustituto del azúcar actúa en los receptores del tracto gastrointestinal esto es importante para vos produciendo el sabor dulce y estimulando la secreción hormonal la mayor parte de la sucralosa ingerida no se asimila en el organismo por lo que es acalórico mentira mentira en la unión europea está regulado como aditivo bajo el código E955 estas cosas hay que denunciarlas denunciarlas públicamente quiero decir todos tenemos que empezar a leer un poco todas estas cosas y ser conscientes de que estamos metiendo adentro del templo el templo es este acá hay otra acá hay otra cosa que ya sí que no sé qué es porque la sucralosa puedo más o menos imaginarme pero dice acesulfamo K sí es el famoso acesulfame y es este pariente del este ay no me suena ya me voy a acordar acesulfamo K se utiliza junto a otras edulcorantes como sustituto al azúcar voy a dejar el jugo lejos de mí porque creo que esto puede explotar en cualquier momento sí, sí, sí la verdad trátalo con cuidado porque puede volar como la nitroglicerina bueno la Coca-Cola es este tiene un altísimo contenido acesulfamo de potasio la K es de potasio y este ya me voy a acordar como es el otro aspartame el aspartame o aspartamo me suena peor todavía sí, sí, sí el aspartamo es bastante más polémico ya te digo es un polvo blanco e inodoro unas 200 veces más dulce que el azúcar que se obtiene mediante la combinación de fenilalanina y de ácido aspartico su principal impureza es la dicetopiperacina que no posee propiedades edulcorantes el aspartamo es estable en estado seco o en los productos congelados y aquí tengo un artículo que dice sobre el aspartamo si es peligroso para la salud si hay un artículo al respecto ya nos indica que algo hay detrás sí, tal cual pero tal vez digan alguna verdad entre líneas si bien el edulcorante sigue siendo popular especialmente la azucaralosa también ha enfrentado cierta controversia en los últimos años no hay consenso no hay consenso médico acerca de si esto es positivo o no cuando el cuerpo procesa el aspartamo parte del mismo se descompone en metanol ¿te acordás que te dije lo de la estructura muy parecida al sí metanol CHO el consumo de frutas humos bebidas fermentadas y algunas verduras también contienen metanol bueno eso sí es tóxico en grandes cantidades aunque cantidades más pequeñas también pueden ser preocupantes está en prácticamente todo en todo lo que dice sin azúcar está esta porquería y la FDA recomienda una ingesta diaria de no más de 50 mil gramos por kilo de peso corporal bueno y la lista acá bueno los activistas escucha esto los activistas contra el aspartamo afirman que existe un vínculo entre el producto y una multitud de dolencias que incluyen cáncer convulsiones dolores de cabeza depresión trastorno por déficit de atención con hiperactividad el TDAH mareos aumento de peso defectos de nacimiento lupus alzheimer y esclerosis múltiple sigamos consumiendo los productos que nos dan que son tan fantásticamente beneficiosos y bueno ¿tenés alguna contrapartida venida de allí de Mauricio o no tenés muchos más elementos conservados? tengo un producto tengo un producto que nos puede parecer absurdo que conseguí en Mauricio nos puede parecer absurdo porque té esto es té ah sí claro por desgracia no tengo no tengo té que normalmente para comparar para comparar pero ya te puedo decir que el té que puedo comprar en el supermercado lleva algo más que té y algo más puede que sí acá dice ingredientes este concretamente es black tea té negro y aquí dice ingredientes té negro claro pero yo no sé si hay algún otro en el té es raro que haya otro agregado sí yo he visto yo he visto té con conservantes he visto té con colorantes sí 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 colorantes puede ser pero conservantes a mí tengo aquí un último un último bueno tengo algunos más pero hay uno en particular que me preocupa que me preocupa porque es un producto muy cotidiano y a mí es una de las cosas que peor me sienta hasta que en un momento dado decidí estoy hablando del pan estoy hablando del pan hasta que en un momento dado decidí ir a una a una panadería rusa que que tengo no demasiado lejos pero claro cada vez que compraba una una pequeña porción de pan una una barra realmente no es no es sí es me costaba tres tres cincuenta algo así tres tres yo te dije hay otra hay otra forma de vivir pero es más cara esta gente esta gente esta gente hace pan es una tradición de de más allá del cáucaso la tradición siberiana son panes que están es el pan negro que están hechos para durar meses ah bueno el climatológico el de centeno es pan pan de centeno pero negro concretamente sí 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 es centeno integral claro es un pan es fantástico exquisito exquisito y que después de tres semanas seguía estando como el primer día y efectivamente duraba tres meses pero yo lo tuve tres meses bueno pues el pan este del supermercado y además pan de supermercado claro y además marca de supermercado porque es lo podemos ver que es la marca Tesco el pan de marca Tesco bueno bien esto dura dos días pero no es que dure dos días fresco no es que cuando lo compras está fresco al cabo de unas horas está duro y a los dos días está verde claro bueno eso te garantiza que no tiene conservantes ¿tú crees? vamos a ver no a ver harina de trigo sí carbonato de calcio hierro niacina diamina los voy a leer todos seguidos luego si quieres buscas alguno porque así esto se hace mucho más desagradable carbonato de calcio hierro niacina tiamina agua levadura sal harina de soja vinagre propionato de calcio mono y diglicéridos de ácidos grasosos mono y diacetil tartárico ácido mono y diacetil tartárico ácidos grasosos mono y diglicéridos rapest oil que yo siempre lo llamo aceite de camión así que y ácido ascórbico todo esto lo lleva el pan como usted comprenderá este pan no puede sentar bien a mí no me sienta bien y a ver y ni siquiera poniéndole todo eso lo hacen durar dos días es vergonzoso es vergonzoso no entonces aquí aquí la cuestión es para qué poner toda esa mierda la pregunta es para qué no es para durar dos días y desde luego no es para que el pan sepa mejor porque este pan sabe a mierda entonces yo ya llego a la conclusión y volvemos a lo de siempre que es todo eso lo ponen en el pan para matarnos nos están matando toda esa historia dicen que hay una conspiración de que Bill Gates y ciertas personas quieren reducir la población mundial oiga yo no sé si Bill Gates y ciertas personas pero que nos están matando con la comida eso seguro eso es probable no hay un motivo yo te voy a decir yo en su momento me informé un poco de todo esto en un periodo determinado de la vida llegué a una conclusión que es más triste mirá lo que te digo más triste que quieran matarnos no nos quieren matar lo que quieren es ganar guita y les importamos muy poco porque todos estos elementos que se ponen no es para producirnos un 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 daño es para beneficio de ellos ¿por qué? porque todos esos elementos son económicos a la hora de de la industria alimenticia dentro de la industria alimenticia son económicos y les ahorran mucho trabajo o les ahorran partidas inútiles de producto entonces de alguna manera poniendo todas estas cosas no es ni para que sepa mejor el pan ni para que se conserve más al tipo le importa muy poco si a vos te dura dos días tres días o diez o se te pudre en el instante no le importa eso lo que importa es que vos cuando vayas a la góndola al estante del del supermercado el producto esté esté en buenas condiciones y te lo lleves desde el momento en que lo pagaste ya dejó de importarle eh y que la productividad funciona al máximo digo todo esto con un cigarrillo colgando el labio yo sé que la incoherencia que tiene esto pero eh yo yo reitero yo te digo una cosa Gustavo yo prefiero morir de alcoholismo que morir comiendo sí porque al menos si muero de alcoholismo sé que me voy a morir de eso porque es algo que no es que no es sano bueno el contento sí 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 sé que es algo que no es sano pero comer tengo que comer por necesidad sí y sepa y aunque sepa que no es sano tengo que comer entonces insisto prefiero morir de un vicio que no de algo que tengo que hacer por necesidad sí de todas maneras bueno hay que ver te iba a decir a todos nos gusta comer pero no es cierto no es cierto hay gente que come porque tiene que comer porque no le importa yo particularmente le encuentro mucho sabor a la comida mucho gusto a la comida al acto de comer yo soy de esas personas también Gustavo que me encantaría pero me cuesta me cuesta creer que hay gente que no y es verdad hay gente que no pero a mí me encantaría poder comer porque yo recuerdo cuánto cuánto disfrutaba de la comida de probar además me encanta probar diferentes comidas el problema es que he llegado a un punto de consecuencia he llegado a un punto con mi estómago y que yo tengo que estar días enteros sin comer hay días que estoy el día entero sin comer porque es la única manera de no tener ningún malestar en el estómago y a eso hemos llegado gracias a toda esta mierda a que esta gente Gustavo Gustavo decía que no que es no es que nos estén matando es que es algo barato yo voy a ir más allá lo que quieren es que enfermemos lentamente y que nos duela lo más posible no matarnos porque matarnos sería la solución rápida no es matar la gallina de huevos de oro aparte no hay más nadie que te compre es como una es como una lenta tortura porque cuando uno ya está enfermo y no puede más tiene que ir al doctor a seguir un tratamiento y entonces la industria farmacéutica comienza a mover sus tentáculos una industria farmacéutica que yo no sé si la gente se ha dado cuenta que nunca cura nunca cura solamente está para aliviar usted tiene una enfermedad y no lo envían a la farmacia a que se tome unas píldoras o se tome un tratamiento y va a estar curado no le va a aliviar la enfermedad pero luego tendrá que seguir tomando otro tratamiento porque la enfermedad ya va a ser crónica ya va a ser para siempre bueno yo no sé los putos tratamientos que llevo ya del estómago y por suerte yo no tengo que pagar nada en las farmacias porque en Escocia todos los medicamentos son gratuitos pero esto lo paga el Estado sí, sí lo paga en todo sale de mis impuestos efectivamente y aquí se están enriqueciendo pues un atajo de sinvergüenzas que son los que los mismos que tienen las farmacéuticas nos están metiendo toda esa basura en los alimentos porque el ácido dianínico de no sé cuántos a mí me suena más a medicamento que a comida con lo cual es la misma gente fabricándolo todo no nos olvidemos que siempre la gente no se detiene a pensar esto pero es básico es básico una de las entidades más importantes en el planeta que regulan todo esto la mencioné hace un rato la FDA la FDA americana es una entidad de administración seguimos las siglas FDA Food and Drug Administration es una entidad que controla las drogas o sea el ámbito farmacológico farmacéutico y la comida ¿cómo la misma entidad va a autorizar dos mundos que en principio deberían estar separados a mi gusto ¿cómo puede ser que esta gente o sea es muy fácil la cuenta es fácil ahí te enfermo a través de la comida para venderte el medicamento y decir que no controlan el agua que ahí sería otro tema yo el agua lo incluyo en el alimento y bueno claro que sí pero el saneamiento y el control de agua tiene una entidad separada estoy convencido teniendo en cuenta el agua que he probado en algunos lugares que también están poniendo todo tipo de asquerosidades en el agua algún día hablaremos de eso yo creo que por hoy ya hemos quitado el hambre nadie más va a comer un día podríamos hablar del agua y podríamos hablar de de que hubo intenciones en un momento de de que la vacuna para combatir una un último evento en el mundo habían pensado en ponerle en el agua para que la distribución sea más rápida nos dejamos ahí no pues mira no sabes cuánto me alegro de ser alcohólico y solo beber cerveza y vino aparte la cerveza y todo eso están pasteurizados es mucho más sano que tomar un vaso de agua claro que sí sin duda ay dios mío gustavo dejemos la dejemos la alimentación porque yo creo que ya le dimos la cena espero que nadie de nuestros seguidores nos esté viendo mientras está intentando comer mientras come claro vamos a poner un disclaimer al principio no vea este programa mientras come que toda película de terror tendría que tener ese cartel me parece bueno esto es una película de terror también si planeta absurdo siempre lo es que hacemos esta semana el disco disco de la semana gustavo adelante yo estoy preparado hoy no sé vos no pero tendría que chequear temas tecnológicos porque yo mientras hablo hoy te quiero hacer escuchar algo así que sí 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 porque hoy con el tema de derechos no vamos a tener ningún problema es un disco que ya te vengo prometiendo creo hace unos meses no sé si en el año pasado incluso pero hoy estoy en el estudio está acá encontré ese disco la semana pasada lo tengo acá el día de hoy así que si querés arranca vos con el tuyo y yo mientras voy voy manipulando aquí equipamiento y voy a ver si puedo lograr hacértelo escuchar yo es que traje un disco con mucha historia entonces es posible que que hable bastante porque acá tenemos algunos de nuestros héroes todos juntos en este disco y es un disco que como como álbum en sí como LP tengo el vinilo además el vinilo original del año 1975 ya lo anticipo como disco en sí pues no es ninguna maravilla habrá quien piense que le gusta más que le gusta menos yo la verdad es que después de unas cuantas audiciones repetitivas cada día me gusta más bueno vamos a dejarnos de tonterías y a mostrarlo John Lennon no veo el nombre pero dice ¿está el título ahí? Rock and Roll Rock and Roll el disco Rock and Roll de John Lennon que mucha gente si es seguidora de John Lennon me dirá pero si eso es una pazofia es el peor disco de Lennon es un disco que es solamente un disco de covers de Rock and Roll que tiene una una historia bastante peculiar que pasaremos a a desgranar a describir este es el vinilo original del año 75 yo lo compré a finales de los 80 creo todavía estos discos que venían con el plástico no tienen ni una realmente ni un inlay decente simplemente una funda de plástico edición americana Capitol Records 1975 lo estoy leyendo acá detrás los créditos fantástico la verdad es que está en bastante buen estado para tenerlo todo el tiempo que lo tengo bien y ahora hay una motocicleta pasando por detrás escuché escuchar debe ser la única que hay en Glasgow porque no hay muchas más bueno en últimas fechas en últimas fechas este disco lo estuve escuchando muchísimo y es que en el lugar donde trabajo hay una persona que es el guardia de seguridad es el hombre que está en la puerta y está obsesionado con este disco está obsesionado hasta el punto que que lo pone como música ambiental en el trabajo y hay días que lo escucho hasta 5 o 6 veces seguido bueno sin parar sin parar claro por eso un disco que a mí realmente nunca me llamó la atención más que 2 o 3 canciones ahora me parece una obra maestra y si bueno claro durante la repetición cuando escucho la potencia la energía bueno vamos a empezar con la historia de este disco no sé si sabes algo al respecto de este disco no 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 mucho no porque tiene una historia bastante peculiar este fue el último el último disco que John Lennon publicó antes de su retiro en ese mismo año 75 o sea entre esto y el Double Fantasy no hay nada no hay nada efectivamente no quiere decir que lo grabara íntegramente justo antes del Double Fantasy porque está grabado en varias sesiones y bueno pues eso fue el disco de antes del retiro vemos la portada que es un John Lennon ahí como creo esta foto está tomada en Hamburgo en sus días de rockero muy joven con lo cual obviamente no se corresponde la fotografía con la época en el 75 pero bueno él lo quería así bueno John Lennon fue acusado de plagio la historia de este disco a pesar de que se publica en el 75 se remonta a esto que voy a decir John Lennon fue acusado de plagio en el año 1969 70 creo ya por una canción del disco Abey Road que fue Come Together ah sí claro Come Together si uno la escucha atentamente y conoce algo de la discografía de Chuck Berry no solamente tiene la música muy parecida a una canción de Chuck Berry sino incluso la letra es que ya es algo excesivo que es la canción You Can't Catch Me bueno los publishers de Chuck Berry que me parece que eran ATV Music no, es Big 7 Music Corporation bueno los publishers de Chuck Berry llevaron a Lennon a juicio y finalmente Lennon pues se demostró que había plagiado la canción y se pidió una compensación ¿Lo reconoció él? no sé si lo reconoció él o lo reconoció el jurado no lo sé pero la cuestión es que se demostró que sí creo que sí porque John Lennon en un momento dado en una entrevista dijo algo así como el Come Together surgió de una jam session estábamos jugueteando con una canción de Chuck Berry o sea que efectivamente es reconocerlo la cuestión es que en lugar de obligarle a pagar royalties por Come Together o lo que fuera dijeron bueno John Lennon es un artista a día de hoy mucho más reconocido que Chuck Berry cualquier cosa que grabe cualquier cosa que grabe se va a vender muchísimo y dijeron mira Lennon en tu próximo disco grabas tres canciones de nuestro publisher de Chuck Berry y ya está con eso recaudamos y quedamos hechos efectivamente claro está muy bien está bien y Lennon comenzó unas sesiones en el año 73 que fue el famoso fin de semana perdido de John Lennon cuando se juntó con Mick Jagger Harry Nilsson Ringo en Los Ángeles efectivamente Phil Spector que fue el productor de estas sesiones y comenzó a grabar unas sesiones con clásicos del rock and roll pensando que bueno pues puedo o sea los podemos utilizar en un disco y saldamos la deuda esta de Chuck Berry y demás pero claro aquí es cuando se produjeron todas estas anécdotas que siempre nos encanta recordar de Phil Spector completamente loco de Lennon que no estaba mucho mejor no hay una anécdota de que Lennon estaba a apariencia por el estudio siempre completamente ebrio y un día pues se desplomó en el estudio todo lo que había bebido y Phil Spector lo llevó a una cama que había en el piso de arriba lo ató con unas correas a la cama y pensó cuando se despierte estará Serena y podremos grabar Lennon se despertó todavía borracho se quitó las correas bajó al estudio le pegó una paliza a Phil Spector y salió a beber más que lindo después a mitad de estas sesiones de grabación es cuando Phil Spector entró con su bata de médico en el estudio vestido con una bata de médico y con el aparato este de auscultar el estetoscopio sí y con una pistola y comenzó a disparar al techo del estudio claro sí 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 un día tenemos que hacer finalmente el programa sobre Phil Spector que lo venimos diciéndose ya un tiempo sí sí pero bueno casi las mejores anécdotas de Phil Spector acontecieron en esta época grabando el rock and roll el disco rock and roll de John Lennon y finalmente lo que sucedió es que Phil Spector en un ataque de locura se fugó con las cintas originales de todas las grabaciones y desapareció ah bien y John Lennon se quedó sin las cintas estaba en ese momento grabando su disco Walls and Bridges que salió en el año 74 y no tenía el material para entregarlo a estos publishers a los que tenía que ofrecer las tres canciones así que incluyó una pequeña broma al final del Walls and Bridges que es la canción Ja Ja que también es de estos publishers pero claro fue un retazo creo que son 20 o 30 segundos y solo era una canción no las tres que demandaba la gente lo volvieron a demandar acabó nuevamente en juzgados y finalmente Lennon ya sin Spector decidió nada más acabar Walls and Bridges reunir a varios músicos de confianza Jim Kallner G.C. Davis y grabar de nuevo este disco envió unas primeras sesiones no el disco finalizado a esta gente a los publishers que lo habían demandado y esta gente directamente dijo mira que material más bueno lo vamos a editar y lo editaron sin ser el disco acabado es un disco pirata que a día de hoy se conoce como John Lennon Roots bueno John Lennon se apresuró en finalizar el disco y publicarlo él realmente con el material que quería de pronto apareció Phil Spector le devolvió las cintas pero ahora me las da así que finalmente lo que tenemos acá es una compilación de las sesiones de Phil Spector y de las sesiones de Phil Spector y de las sesiones que luego era Wall Lennon hay una diferencia de sonido lógicamente todas las canciones profundas con muchísima reverb muchísimos instrumentos Phil todas las canciones que suelen algo más rockeras sin Phil sí claro seguramente la que más has escuchado de este álbum es Stand By Me la fantástica de Stand By Me bien de Ben King efectivamente a mí me parece una versión superior incluso a la original que ya es raro que yo diga eso porque siempre considero que las originales son mejores y después Julian Lennon hizo una versión de esa misma canción Julian Lennon solía tocar en directo Stand By Me bien en sus giras en los años 80 y bueno y hay otras muchas se abre con Vivo Palula que es una de Jen Vincent es una de mis canciones preferidas está el medley Ready Terry Read It Up que yo creo que es uno de los rock and rolles con más fuerza que jamás he escuchado interpretado por Lennon espectacular Peggy Sue de de Barry Holly claro todos clásicos hay muchísimas y efectivamente hay tres canciones de Chuck Berry y entre ellas que es lo que más nos interesa está el tema plagiado está You Can't Catch Me el tema plagiado que Lennon decidió ya como broma sarcástica total hacerlo sonar como Come Together perfecto no como el que toca Chuck Berry que es totalmente diferente así que cuando uno pone la aguja en aquí está la cuarta canción del primer lado en You Can't Catch Me se cree que está escuchando Come Together claro hasta que llega lo que es el coro y ya entonces podríamos decir que sí reconoció haberla plagiado de alguna manera Rock and Roll de John Lennon yo creo que es un disco muy interesante es más el cómo se hizo que el disco en sí es un disco divertido sí la anécdota es más interesante que el disco seguramente así es así es bueno yo acá tengo el vinilo preparado hoy vamos a poner una muestra mientras te voy a explicar qué es lo que vas a escuchar tengo aquí un disco del año 68 fabricación argentina como en esa época era habitual conseguir acá no más no más allá de las producciones nacionales ¿no? es un regalo que mi padre le hizo a mi madre parece ser mi vieja tiene la costumbre de tenía la costumbre de escribir en los discos entonces tengo el año en que lo recibió tal vez la edición sea anterior no veo mucha información del lanzamiento no no lo veo por ningún lado pero no importa te ves que podríamos decir que sí es música es música pero esto tiene más consonancia con el lugar en donde estuviste en tu luna de miel que otra cosa ¿dónde estuviste en tu luna de miel? en Mauricio Gustavo ¿en qué continente? en África es muy interesante este disco ahora entiendo ahora entiendo porque decías que no íbamos a tener problemas con los derechos aunque aunque no lo sé no lo sé hay que ver si está editado este disco no creo es esto voy a saltar más adelante a cualquier lugar es un investigador que fue es fantástico el tipo fue con un grabador y grabó las tribus los bajutu los mambetu los bavira tengo tengo los tambores reales de Watusi yo te voy a dar mi opinión me parece esto mucho más interesante que el 90% de los discos que se publican a lo de hoy sí, sí claro porque tiene un valor histórico increíble mira tengo la lista de tracks los tracks del álbum cantos y danzas de los bajutu tambores reales Watusi parte 1 canciones corales de los mambetu silófono en lubero es fantástico eso ahora te voy a poner un poco canciones corales de los bavira tambores reales Watusi parte 2 danza de los pigmeos Batua tambores reales Watusi parte 3 y rituales de la circuncisión ese último es doloroso sí música de los pigmeos Mambuti y danza de los Vapere y Karumi te voy a leer bueno esto como habitualmente en los discos en la antigua en esta época en los años 60 hasta los 70 se acostumbraba a poner liner notes escribir información sobre el contenido en este caso es muy útil dice expedición africana Dennis Roosevelt dirigida por Armand Dennis y Leila Roosevelt visitó el Congo y los territorios de Ruanda y Urundi y su aporte científico ha sido realmente encomiable trajo a su regreso películas sonoras y grabaciones fonomagnéticas cintas que tienen el más alto valor antropológico y un extraño atractivo para los estudiosos y los amantes de la música este disco ilustra sobre la música primitiva de los negros de los grandes de las grandes selvas ecuatoriales y de las provincias del este del Congo la música de los pigmeos de Ituri y de los Watusi la tribu perdida de gigantes de Ruanda a mi ahora me pica la curiosidad en saber si realmente estos vídeos se podrían encontrar quizá en Youtube o en algún lugar porque tienen que ser interesantísimos los vídeos me imagino incluso hubo películas filmadas en estas zonas en donde los productores de estos films sin querer hicieron un registro de un gran aporte antropológico sin tener esa intención básicamente utilizando a los pobladores de estas tribus como extras en cierta manera para pero bueno vos estás viendo no son actores caracterizados son realmente integrantes de esas tribus es una cosa fantástica voy a voy a incluir bueno este disco obviamente lo conozco desde que empecé a interesarme por la música y por los discos cuando entré en contacto con la música fue en principio con la música de los discos de mis padres y este disco lo tengo muy presente así que es raro hoy para mí lo planteo lo muestro como algo raro pero para mí no lo es tengo una historia con este disco te voy a buscar el xilófono de eso es algo fantástico el xilófono en Lubero es un material muy muy lindo la rítmica me recuerda me recuerda un poco lo podría lo podría describir como el tubular peos africano me recuerda un poco pero vos viste la ejecución es es magnánimo esto no un disco un disco distinto vamos a recordar que estamos hablando de los años 60 del siglo XX estamos hablando de hace mucho tiempo y tal vez el progreso no había llegado tanto hay que ver si existen estos pueblos hoy estoy seguro que sí estoy seguro que todavía quedan cada vez menos lógicamente pero estoy seguro que todavía quedan algunos sin ninguna duda bueno ese fue mi aporte de hoy José felicitaciones por tu nuevo estado civil nos estaremos viendo un próximo programa y el la palabra clave la puedo decir yo hoy sí sí veneno veneno yo te quería antes de terminar el programa te quería hacer una pregunta ¿vas a cenar esta noche? me parece que no yo tampoco un tecito y a la cama un tecito sin conservantes no